¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Buenas noches familia! ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó! ¡Listo para regalar y regalar y regalar! ¡El más querido Alex C.J.! ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡La vida buena! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Vamos a comenzar el programa en vivo señores y señores! ¡Vamos a ganar mucho dinero para hacer espectaculares! ¿Qué pasó, productor? ¡Ahí está! ¿Qué pasó, productor? ¡Hoy empieza la inscripción de los 22.222 dólares con 22 centavos! ¡Wow! ¡Impresionante! Escuchen bien a nuestros amigos que me están preguntando a nuestro mundo que cómo es el juego. Todo Puerto Rico puede jugar con nosotros, es bien fácil. Solamente hay un solo requisito, que la persona tiene que vivir en Puerto Rico. ¡Exacto! El QR Code que está saliendo en pantalla con su teléfono. Aquí tenemos nuestro modelo. Expliquele, productor, cómo... Ok. Vamos a llevarle el productor. Explique ahí, modelo. Si la cámara me sigue. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Ahí está. Ok. ¿Cómo no te va a seguir si tú eres jefe? ¿Qué pasa? Acá sale el QR Code. Ajá. Le doy ahí. ¿Y qué hago ahí? Espera a que cargue porque está medio lento. Entonces, entra un link. Está todo el mundo escribiéndose, me parece. Está todo el mundo ahora mismo. Sí, está todo el mundo. Entra el link. Sí. Y entonces te registras y vamos a... Y el día de los padres... Entró, entró. Oye, no, no, no. Esto está... Brutal, ¿verdad? Pero entra... Está todo el mundo entrando por los 22 mil. Pero funciona. Pero la cosa es, productor, mira. Vas a hacer eso. Si no, se puede inscribir en Telemundo. En Telemundo PR también está el link. Pero para facilitar nosotros siempre hacemos esto. Está ahí en pantalla. Entonces, el día de los padres... Ajá. El día de los padres que nosotros... Domingo 21. Domingo 21, que nosotros vamos a estar en vivo. ¿Cómo? Nosotros vamos a estar en vivo. Ok. Ese día... Es una tómbola electrónica. Este es un botón. Apretamos un botón y de todos los que participaron, que es completamente gratis, uno se va a llevar 22 mil 222 dólares. Así de fácil. Así de fácil. Qué clase de regalo de padres. Y hoy vamos a mostrarlo ahora un ratito. ¿Cómo es la cosa? Claro. Y vamos a jugar por 200 dólares. De los que ya están inscritos ya... Exacto. Pero es que siguen participando por... Que siguen participando. De los que ya están inscritos, se están inscribiendo ahora, vamos a participar ya mismo en el 21. Sí, en el 21. Por 200 dólares. Pero si sale alguien, yo lo voy a llamar por teléfono, me tiene que contestar. Y él va a seguir jugando, va a seguir por los 22 mil nuevamente, pero esto es la ñapita. Esto es como... Y entonces todos los días vamos a jugar con alguien que está inscrito. O sea que además de los 22 mil 222 que hay ese día de los padres, los que están inscritos ahí los vamos a estar llamando para jugar el 21 por 200 dólares. Exacto. Eso está bueno. ¿Productor que tenemos hoy? No, esto viene después. Sí. Pero... Es que no llegó a la reunión porque yo sé que está con muchas cosas, pero hoy nos vamos ahí. Ah, esto no... No, no, esto no. Después, después. No, no, pero... Pero déjelo nada más, nada más. Andá para allá. ¡Vamos a comenzar los juegos, señores y señores! Gracias a DirecTV, dímelo a JD. Eso ha sido el segmento que ha causado sensación gracias a DirecTV que dice Firito. Oye, mi gente, en estos momentos que vivimos es importante reír, ganar, pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas. Sí, en tan solo 48 horas. Llamo ahora mismo para información 787-620-5220. Y nuestros amigos de DirecTV están esperando su llamada ahora mismo en línea. Así que llame ya, 787-620-5220. También puedes visitar GarantíaDirectTV.com, GarantíaDirectTV.com, pero hazlo rápido porque tienen la oferta de HBO por 12 meses por tiempo limitado. DirecTV 620-5220, llamo ahora mismo. Mira, nosotros vamos a estar aquí normal, vamos a empezar a hacer los juegos, pero a la que nos den la señal que va a comenzar nuestra gobernadora, el mensaje de la gobernadora, cortamos el programa, sigue la gobernadora y cuando termine la gobernadora, sigue Puerto Rico Gana. Así que no se preocupe que va a estar informado a la que nos den el momento que va a empezar allá nuestra gobernadora. La conferencia de prensa. La conferencia de prensa. Nosotros vamos allá y después continuamos nosotros. Hasta terminar el programa. Así que esto está bueno hoy, esto está bueno hoy. Vamos a seguir, mira, por ahí para abajo, Yedi. Yes. Así que estamos listos. Bueno, vamos a comenzar con el primer juego, señores y señores. ¿Qué dice Finito? Y tengo por vía Zoom a Luz Milagro. Buenas noches, Luz. Buenas noches. Luz. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Y esa nena tan linda que tiene los abiecitos pintados? Año mío. Mi bebé que cumpleaños hoy. ¿De verdad? ¿Cómo se llama? Yaidielis. 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 Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Yaidielis. Cumpleaños, Félix. ¡Felicidad, Yaidielis! Qué preciosa. Bueno, Luz Milagros. Yo tengo aquí un título de una película. Tengo ese gran mimo puertorriqueño que te va a estar dando... Le va a estar dando... ¡Ey, a rayos! ¡Ya está! ¡Ya está en papel! ¡Ya está en papel! ¡Ya está en papel! ¡Guau! Ese gran mimo, Finito. Número uno. Él le va a dar pistas. Te va a dar pistas. Y entonces, Luz Milagros, si tú me dices cómo se llama la película que Finito está dándote los mensajitos. La mímica. La mímica. Pues tú te llevas 200 pesos gracias a DirecTV. ¿Estás preparada, Luz Milagros? Sí. Perfecto. Ok. Vamos a comenzar el juego que dice Finito con nuestro mimo. Dímelo, Finito. ¡Q! Ajá. ¿Qué película es? Vamos a ver. Ya está. Ya está. Ya está. Parece un loco. Manicomio ahí. Ajá. Ok. Ajá. Se peina el pelo. Uy, Finito, eso da miedo. Sí, de verdad que está. Te está dando. Uy. Ajá. Qué creepy. No saben. El título de la película, ¿cuál es? ¿Qué pasó? Espérate, espérate, espérate. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va a seguir! ¡Director Estrella! ¿Cómo estás, Alex? ¿Estás bien? Sí, Kike. Necesito que subas el control inmediatamente. ¡Pues para allá! ¡Qué rayos! ¡Déjame ir para allá! ¿Pero qué es eso? ¿Está llamando el director? Oye, ya tiene micrófono, tipo. ¡Ja! Ok. Ya le vi el nombre al micrófono y todo dice Kike, director. Haciendo Carly en vivo, señores y señores. El director, es que es que es un virtuento. Un momentito, Luz, que es que mandaron a Alex arriba. ¡Saludos, Manolo! Un momentito, rapidito. Perdón, Luz. Quique, estoy aquí, cuéntame. ¡Qué bueno, está bien! Y te sema tranquilo, descansaste. Todo bien, todo bien. Y esa es su vida buena. Sí, sí, tío. Cuéntame, Kike. Oye, ese juego de los 22.222 dólares, eso va a ser un palo. Ya yo me inscribí. ¿Te escribiste? Si tú me hiciste que me inscribiera, ¿verdad? No, tú no te puedes inscribir, papi. Tú trabajas aquí. ¿Verdad? ¡Sacho, que no cojas el muchacho! Tú estás loco. Yo tengo, mira. Yo dije, mira, lo puse. ¿Y cómo eliminamos eso? Ni tú, ni Josia, ni Cotito, ni Dani, ni Feria. ¡Aaah! Tacho, Dios nos libre aquí. Pero mira, me dijeron que los muchachos abajo también se inscribieron. Pero dime lo que me ibas a decir. Pues mira, aparte de todo, aparte de eso, mira, Finito está muy bien la actuación. La actuación está excelente. Kike, pero mira, allá abajo hay dos bocinas que lo que tú digas yo lo puedo escuchar. Yo no tengo que subir esa escalera por aquí. Fíjate, a mí me gusta que tú vengas acá personalmente porque así yo te puedo dar directriz de manera directa. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau, Kike! ¡Guau, Kike! Digo, yo así preguntando nada más, ¿tú diriges también a Raymond y sus amiguelas? Así es, sí, estábamos ensayando. Digo, a Raymond tú nunca lo has hecho subir acá arriba. A Raymond no lo has hecho nunca visto a Raymond. No, no, porque todos son excelentes. He bajado yo, pero todos la pasamos espectacular. Yo en lo libre. Y a Rayo, yo hablando aquí, hablando de Raymond, que están ensayando ahí. Saludos muchachos allá. Mañana a las 8. Perdón que interrumpa, Alex. ¿Me escuchás? Sí. ¿Y qué? ¿Puedes ponchar al productor? ¿Me pueden hacer un favor? Ah, sí, gracias. Vamos a terminar el juego. Sí, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Dale, Manolo, dímelo Luis. Agolfo. 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 Vamos con mayoría